¡Ninja! ¡Parse! ¿Qué tal, men? Este, estamos acá porque escuchamos que se va a ir, así que tenemos un par de personas acá que le quiere decir un par de cosas, men. Hoy sí, hoy sí. ¿Qué más, hermano Elkin? Pues queremos desearle éxitos en California. Ya sabe que aquí en la casa de los Chávez va a tener siempre una tacita de café lista para cuando esté en tráfico, para cuando quiera venir. Y pues le deseamos lo mejor. Elkin, te queremos mucho. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. De verdad te vamos a extrañar demasiado y esperamos que lo pases bien y vamos a estar orando por ti. Te queremos. ¡Chao! ¡Chao! Wow, Elkin. Man, what are we, we're going on, what, seven years now that we've known each other seven years here at the church. Since back we were at Lloyd and Wilma's. It's been a good time and good ride. You're one of the very first people I knew at Semina Española. I'm sure that's what a lot of people would say the same thing. You're probably one of the first people everybody gets to know. I just wanted to know, man, that I appreciate you so much. I appreciate your friendship. We're all, estamos muy felices para ti que estás avanzando en tu carrera. Pero sobre todo nosotros deseamos para ti que sigas en tu camino con Dios. Y que sepas que aquí tú tienes tus amistades, tus hermanos para ayudarte, para apoyarte en todo, igual que nos ha apoyado a nosotros. Un abrazo, hermano. We'll miss you much. Super agradecido de haberte conocido, hermano. Tremenda persona, tremenda persona. Seguí así, seguí así, no cambies. Te quiero montonazo, la verdad, uno de mis favoritos acá en Estados Unidos. Uno de mis favoritos, realmente. Y lo sabes. Dios te bendiga. Y hágale, pues. Hágale, parcero. Hágale, hágale. Habrá sonado, hermano, por siempre. Dios te bendiga. Hágale, parcero. Bueno, parcero, hágale bien que a ver que no ven. Hey, Elkin. Hey, Elkin. I just wanted to thank you so much for all the support you gave me this summer for my internship. I really appreciate everything you did for me. And even though this video took forever to record, I also wanted to wish you good luck. Every time that you talk about what you do, you're really passionate about it. And I know God will take you really far with that passion. So, God bless you and good luck. We'll miss you. Bye. Adiós. Elkin, I want to wish you the best luck in Los Angeles. I hope you enjoy all the delicious Mexican food over there. And enjoy the traffic. Elkin Salinas. Casi todos te conocen como la persona que llega sin invitación a eventos, almuerzos, a cenas, a cualquier lugar donde hay comida. Pero yo siempre me acuerdo el primer noviembre que pasé en Summit para Thanksgiving que me invitaste a compartir con tu familia esa cena y todo estuvo riquísimo y la pasé muy bien. Y te quiero decir que siempre me acuerdo de ese Thanksgiving. Y también te quiero decir que estamos muy contentos. We are so proud of you for continuing your career and your education. And we know that you will face new challenges. It's not easy to just pack up everything here in North Carolina and go to a new place. But we pray that you will, with God on your side, you're going to be able to do anything. And we just hope that you don't forget about the people on the East Coast. Hey Elkin, I know I always give you a hard time and talk about how you have commitment issues and invite yourself over places. But, you know, I don't tease many people. And I think I feel more comfortable with you to do that just because it feels like you are a brother to me. And we're really going to miss you. It's going to be strange not having you around. But we're also really excited for you. Yeah, dude. Definitely, it's been a pleasure hanging out with you. It's been really great to, like, share memories. Just remembering back when we lived together. And then our time in San Francisco and all that stuff. I think it's been really great. It has been really great to hang out with you and get to know you more. And we're definitely going to miss you. And I hope everything goes well in L.A. And just keep in touch, man. All right. So this is Elkin trying to look smart. Trying to study. Study. Say bye, Elkin. Say bye, Elkin. Say bye, Elkin. So nos queríamos despedir. Esperamos que tengas buen viaje. Brother, la verdad, fue un placer tenerte aquí con nosotros, conocerte. Poco tiempo. Hubiéramos querido conocerte más tiempo. Pero te deseamos lo mejor en California. Dile bye, Elkin, porque tenemos 30 segundos, 29 de 30. Cuídate, Elkin, que tengas buen viaje. Bye. 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 Bueno, en resumen, parce, estamos aquí para decirte que te cuides mucho, que tengas mucho cuidado por allá, que te portes bien. Lástima que ya no voy a tener a nadie más a quien molestar. Pero, you know, it is what it is. So, no, sí, vale. Te deseamos lo mejor. And be safe out there, be good. And we love you, man. And we love you, man. Elkin, por favor. Gracias.